Bueno, y para tener detalles sobre la situación en estos momentos en Madrid, vamos a hacer contacto en vivo, vía Skype, con la periodista Sara Simón. Sara, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Sara, hemos visto todo lo que ha pasado este viernes, tanto en Cataluña como allí en Madrid. ¿Cuál es la situación que puedes percibir en estos momentos? Pues en estos momentos, como bien decías, el Consejo de Ministros está reunido en sesión extraordinaria. Mariano Rajoy con sus ministros están definiendo cuáles serán las medidas que esta mañana eran aprobadas en el Senado, le daban vía a través de ese 155. Se habla de la destitución inminente en horas del presidente Puigdemont, de su Consejo de Conselleres de la Generalitat. También se están hablando de una serie de acciones para impedir la financiación a la Generalitat y, como decimos, después de esa reunión, en pocos minutos, horas, no sabemos cuándo va a comparecer el presidente, sabremos cuáles serán esas medidas que se adoptarán en respuesta a esa declaración de independencia en Cataluña. Sara, ¿estas medidas pudieran incluir la fuerza, la militarización de Cataluña? Pues sí, el artículo 155 permite al Gobierno militarizar Cataluña, le da manga ancha, digamos, para maniobrar en esta situación en Cataluña, pero Mariano Rajoy decía en unas declaraciones que hemos visto que su respuesta quiere que sea efectiva y moderada, por lo tanto, no pareciera que esa fuese una de las acciones, pero sí que lo podría hacer. Todo está en función de cómo vayan a reaccionar los independentistas, porque la realidad es que han declarado la independencia, es una declaración que se consideraría inconstitucional, de hecho, ya el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una petición de inconstitucionalidad de esa declaración de independencia y la Fiscalía está preparando un informe para presentar una demanda de rebelión el próximo lunes contra el presidente catalán, pero la realidad es que el Gobierno catalán no reconoce en estos momentos la legalidad española, por lo tanto, las reacciones de Cataluña a esas medidas del 155 van a ser determinantes para saber qué es lo que pasa en España en las próximas horas. Se podría intentar detener al presidente Puigdemont, por ejemplo, pero si el presidente Puigdemont no reconoce en estos momentos a España como el país al que pertenecería Cataluña, pues no estaría reconociendo la autoridad de la policía española para detenerle, por decirte un ejemplo. Exacto. Sí, vemos como un tranque, una especie de tranque, una situación que de cada parte tiene sus razones y ve desde su punto de vista, pero también tenemos noticia que ya en Cataluña de diversas instituciones han retirado la bandera de España y están colocando sus banderas. También tenemos imágenes de celebraciones entre la población catalana. ¿Has visto eso también? ¿Qué puede decirme al respecto? Por supuesto, el pueblo catalán, partidario de esa independencia, se ha echado a la calle, están celebrando esa declaración unilateral de independencia. En ayuntamientos y organismos públicos hemos visto cómo se retiraba la bandera española, pero el tema está en quién va a reconocer esa independencia. Desde el principio de este conflicto ese era uno de los puntos. De momento las primeras reacciones internacionales llegaron de Estados Unidos, Francia, Alemania, todos ellos han mostrado su apoyo al gobierno de Mariano Rajoy, por lo tanto los independentistas en este momento se encuentran solos frente al panorama internacional. Bueno, y es la tercera vez que intentan, dos intentos fallidos que no había prosperado y esta aparentemente para ellos han obtenido entonces lo que quieren, ser independientes. ¿Qué consecuencias económicas traería esto también? En los últimos días hemos visto, antes incluso de que llegase este momento, que muchas empresas con sede en Cataluña estaban yéndose de Cataluña a otros lugares de España. Estaban trasladando sus sedes fiscales a otras localidades españolas y además la bolsa española ha sufrido altibajos. Hoy hemos visto que ha tenido una caída de dos puntos, por lo tanto, en el corto plazo las consecuencias económicas no están siendo positivas para Cataluña. Bueno, Sara, vamos a mantener el contacto contigo porque sabemos que en estos momentos están ocurriendo reuniones y a ver cuáles son las medidas que tomaría el gobierno de Mariano Rajoy en esta situación. Así que muchísimas gracias por el contacto, pero en cualquier momento quisiéramos tener más detalles desde ahí, así que te vamos a molestar de nuevo. Feliz tarde, mientras tanto. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.